Uno deje de alcanzar la gracia de Dios y brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Nota que la Biblia llama resentimiento raíz de amargura, no flor, dice raíz, porque a veces tú dices no, no me duele, no me duele, pero está adentro. Te puedes estar riendo, puedes hasta saludar a la persona que te hirió y te hizo tanto daño y estás ahí. Pero la raíz está adentro, el resentimiento está adentro. La Biblia dice por eso mira bien, es como tener parásitos, ¿usted los ha visto los parásitos? ¿Cuántos han visto los parásitos? No voy a preguntar cuántos han tenido parásitos. Ay qué vergüenza. ¿Ustedes saben cómo se curaba eso? Nuestras abuelitas nos daban purgantes y dicen, este muchacho está empachado, este muchacho tiene parásitos. Cuando veía a uno que estaba bien quieto por ahí, les decía, este tiene parásitos. Ya, meta una lavativa, un enema, estaba de ahí, a mí me perseguían como lo que yo salía rajando, salía matando, no me importaba. No, a mí esas cosas no, decía. Pero agarraban a mi pobre hermana y ahí la pose, y yo le pregunté, ¿ahí? Es que el problema está adentro, no se ve, pero existe. Tú puedes vivir y llevar tu vida, y a veces ni te vas a dar cuenta. Estaba mirando un programa de National Geographic acerca de los parásitos que viven a veces debajo de nuestra piel, y entran hasta nuestros órganos internos, y producen tantas enfermedades, casi 800 muertes al año, solo de parásitos. Y a mí me quedaba, ¿qué? ¿Cuánta gente vive con parásitos en la iglesia del Señor? Espiritualmente hablando, y eso se llama resentimiento. No, no tengo nada, yo adoro al Señor, pero cada vez que puedo, pum, le meto un golpecito, un balazo al hermano. Porque eso dice la vida, pa, pa, cha. Y después dice, no, no, lo hago con amor. Para que el hermano crezca. Y cosas que no te gustan de mí, seguro, no soy monedita de oro. Pero, ¿sabes qué? Dios todavía dice, ama a tus enemigos. Y ahí se acaba el pleito, no dice más nada. Dios no te dice, no, mira, trátalo bien, es que con el tiempo va a cambiar el enemigo. No, dice, ama a tu enemigo, es un mandato. No te cuestiona, ni quiere que lo cuestionen a él. Él simplemente te dice, o amas, o me haces caso y lo amas, o no me hagas caso. Entonces, vive tu vida como estás. ¿Dónde toma esos nutrientes la enfermedad o los parásitos? Los investigadores dicen que cuando no nos enojamos, escuche bien esto, movemos mayoritariamente casi 72 músculos en el rostro. Así que ponga su cara seria, a ver, amargo. Esa cara como usted reta a sus hijos. Esa cara de ángel, así que usted pone. Usted está movilizando 72 músculos. Por eso se acaba la vida. Mira a una persona que se ríe. Mira a una persona alegre. ¿Sabe cuántos músculos mueve solamente a sonreír? 14 músculos faciales. Así que no le da trabajo. Por eso que usted tiene acá una seña, seña acá, seña acá. Hasta cuando se pone gorra tan arrugado, está que se lo enrosca allá. Porque no le gusta reírse. Estoy serio. Alguien me dijo, pastor, tengo mucho gozo del Señor. Pero hermano, sácalo un poquito, aunque sea de adentro, para que le dé sol. Muestra un poquito una sonrisa. Ríe de algo, por lo menos. Bueno, también, en serio, como perro en bote, ¿vio? A ver que un perro en bote. Y usted dirá, pastor, ¿a usted le gusta reírse? Es que es virtud, dice, la alegría, el corazón alegre, hasta alegra, el rostro hermosé, el rostro. Te vas a ver más simpático que ver a ser tan sencillo, como extrañido. No, ríete un poquito, saca, saque esa sonrisa. Algo está pasando dentro de tu corazón si no te ríes. La vida te ha tratado mal, ha sido injusta. Sí, pero todavía tienes ganas de seguir viviendo. Dios te da vida, hay oportunidad. No se acabó todo. Aún la muerte es el inicio de una vida superior todavía. Entonces, ¿de qué te preocupas? ¿Por qué amargarte? ¿Sabe por qué? Porque hemos tomado la decisión. Está demostrado, por eso, según algunos estudiosos, es que las enfermedades de la mayoría de cáncer tienen su origen en los enojos, corajes y resentimientos acumulados. Porque usted ponga... ¿Cuántos tienen una olla de presión para poner a veces los frijoles? ¿Cuántos han cocinado los frijoles en olla de presión? Uno, dos, nada más, no. Nada más usa. ¿O se ha visto esas ollas, esas teteras, esas cafeteras que tienen el piquito ahí que cuando usted hierve el agua, salta? Esas ollas con válvulas de seguridad. Algunos andan acumulando enojo, acumulando enojo, acumulando enojo. Son como esos acumuladores, esos generadores de aire comprimido. Tanto, 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 que termina rompiéndose y cuando se rompe por eso... Ay, mamita. Solo pensar en la vida del rey Saúl y cómo fue su vida llena de resentimientos en lugar de ser agradecido por haber sido ungido por Dios para ser el primer rey. Él profetizó, habló, conoció de Dios, conoció el poder de Dios, pero un día lo llevó tanto resentimiento a simplemente a querer matar a su yerno. Y su yerno, lo único que quería era amarlo, respetarlo. Nunca le hizo daño. Pero Saúl estaba tan resentido desde el primer día cuando mató al gigante. Porque la gente desde ese día empezó a cantar. Saúl mató a sus miles y da vida a sus días miles, decía él. Imagínese la cara del rey cuando escuchó eso por primera vez. Imagínate cuando alaban a otro hermano y a ti no te alaban. Imagínate cuando le dan el sitio a un hijo tuyo un certificado, un regalo, y al tuyo no le dan. Los 72 músculos se empiezan a moverse. Y encima los sacan del estómago, los parásitos también. Y usted sale todo. Bendecido, cante alabia al Señor. Está tan endurecido, tan molesto. Parece que hubiera comido hormigón, porque está ahí duro. Enojado. Resentido. Al final, terminó muriendo solo. Y escuche bien, lo que a mí me impacta de Saúl, es lo que la Biblia dice. Contaminará a mucha gente. El rey Saúl murió, murieron sus hijos, se destruyó su familia, su descendencia murió, la nación perdió el trono de Dios, el arca de Dios. Cuando tú te contaminas con resentimiento, tu esposa va a ser resentida, tu marido va a ser resentida. Sigue guardando resentimiento, sigue acumulando. Porque yo me acuerdo que a mí me diga. Tú siempre estás así. ¿Para qué me casé contigo? Le he hecho caso a mi mamá. Sigue guardando resentimiento. Si sabes que en algún momento sale, tu marido contesta de la misma forma, más resentido te habla. Y el otro, los hijos resentidos, hogares rotos. Y tú te preguntas, pero ¿por qué? Porque tú eres resentido. ¿Por qué te va mal en los negocios? Porque eres resentido. ¿Por qué te va mal en las amistades? Y te estás así enojado. Es que yo quiero tener amigos. Con esa cara, ¿quién se te va a rimar, hermano? ¿Tienes la cara peor que un agente de IRS? En cambio, aquella otra persona, tranquilita, maldicita. ¿Qué onda, Liz? Hola por aquí. Hola por allá. Yo tengo una cuñada, no voy a decir su nombre. Tiene poco tiempo en el país, pero usted va por ahí. Hola. 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 Ni habla inglés y la güera está que la llama. Hola. Hello. Hasta cuando se enoja, se ríe. ¿Te cree? Le pregunta, ¿te duele la rodilla? Sí. ¿Cómo estás? Bendecido. Gracias. Sí, me voy yo. Con una persona alegre. Es una imagen. A veces hasta el resentido está celándolo. Si todo el mundo lo quiere a él, nada más. Abraham es su elegido, su protegido. Tú también puedes ser. Pero tienes que sacar primero el resentimiento. Tercero, el resentimiento separa familias. Permítame contarle el caso de Saúl rapidito, el hijo de Isaac y de Rebeca. ¿Se acuerda de Saúl? ¿Quién era? Rapidito. Saúl se enojó con su hermano, ¿por qué Jacob? ¿Por qué Jacob qué hizo? Le robaba, le robaba siempre las bendiciones. Al final le robó, lo quería matar. Y Saúl se enojó tanto que un día dijo, mataré, mataré a mi hermano porque me robó la bendición de mi padre. Era mía. Y dijo en su corazón, llegarán los días cuando mi padre se muera. Voy a esperar que se muera. Pero cuando se muere el viejo, a ti te voy a dar con todo. Imagínese lo que Jacob hizo. No era muy guerrero. Su hermano era más guerrero. Velludo, fuerte, cazador, guerrero. El otro más le gustaba el arte, las cosas, hasta la cocina. Agarró y se fue. No. Mejor aquí, como soldado que huyó, sirve para otra guerra, dice. Así que dijo, me voy. La familia se separó. El papá tenía su privilegiado. La mamá tenía su otro privilegiado. ¿Saben qué terminó todo eso? Es el resentimiento. Génesis capítulo 27, el verso 41, dice. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Mientras tanto, abandonó su casa y su pueblo. Jacob vivió lejos de su familia, con dolor, resentimiento, con abusos, porque Jacob se enamoró de una chica, tuvo que trabajar siete años por ella, le volvieron a engañar, como él era engañador, lo volvieron a engañar, le dieron la sopa de su mismo chocolate. Y entonces otro más engañador se encontró con la horma de sus zapatos, lo engañó. Ah, ¿tú quieres a mi hija? Trabaja siete años más por ella. Catorce años por su novia trabajó. Pero Dios lo bendijo, lo bendijo tanto. Pero ¿sabe cómo termina todo esto? La descendencia de Saúl son los Edomitas. Si usted lee la Biblia, los Edomitas, enemigos del pueblo de Israel, son los hijos de Saúl. Escuche bien esto. La descendencia de Jacob, sus doce hijos, fueron Israel. O sea que los Edomitas y los Israelitas son descendientes, o sea, son primos. Se ha dado cuenta que haremos distancia cuando pronunciamos y nos distanciamos que producen primos distanciados, peleados. No sembremos la simiente dañina del resentimiento de nuestros hijos. Mejor desechémoslo. Yo he visto hermanos peleados resentidos. He visto hijos contra padres, padres contra hijos. He visto primos, sobrinos, tíos, abuelos. Te desheredo. ¿Y sabe por qué? Solamente por el resentimiento. Número cuatro. El resentimiento lleva a cometer grandes males. ¿Se conoce la historia de Caín y Abel? ¿Quién mató a Abel? Caín. Su hermano. Entonces imagina el dolor de Eva, de Adán. Como todos sabemos, Caín tenía un hermano que era visto por Dios y su ofrenda fue vista. Imagínense, cuando Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel, la cara de Caín se transfiguró. A tal punto que se transformó que el Señor puso una señal en su cara después de matarlo a su hermano Abel. Porque es notorio, hermano, el malestar que uno siente. Es notorio en el rostro cuando uno está mal, cuando algo por dentro está mal. Caín se dedicaba a las labores del campo mientras Abel era pastor de ovejas. Cada uno de ellos trajo su ofrenda a Jehová y Abel y su ofrenda fueron aceptados y Caín y su ofrenda fueron rechazados. La palabra de Dios nos dice que movido por el resentimiento contra su hermano cometió un gran delito, matar a un ser querido. Tal vez usted dirá, pastor, pero yo no voy a matar a nadie. No digo que el resentimiento te vaya a llevar a matar a cualquier persona. Pero aunque se te cruce, si tú piensas algo mal te provoca hacer daño. Lo has pensado de alguna manera. Es porque algo te está pasando en tu mente, en tu corazón. El resentimiento. Un joven se distinguía porque maltrataba a sus padres. Cuando el pastor habló con esos muchachos, le dijeron que estaban muy enojados esos muchachos con su mamá porque su mamá les gritaba demasiado y les pegaba duramente. La joven señorita había guardado mucho resentimiento en su corazón durante años. Eso mismo que ella no quería lo estaba haciendo ahora con sus hijos. Otra persona mayor no sabía el porqué de tanto enojo que tenía en su corazón. Y un día hablando con su pastor que la ayudó, se dio cuenta que tenía un gran resentimiento con su padre y con su madre porque lo castigaron tanto que dice que hasta sintió que las veces que lo castigaron lo lastimaron y mostraba las heridas lacerado en su cuerpo cuando hasta le partían y le abrían la carne producto de los castigos físicos que recibían. Eso produjo tanto resentimiento. Hay cosas que son externas a nosotros y no tenemos la culpa que suceda, pero ¿cómo reaccionamos ante ellas? Eso sí somos culpables. Nosotros no daremos cuenta de nuestros padres ni de nuestros hermanos, pero sí de nosotros mismos. ¿Tú crees que algún día Dios te va a preguntar ¡Ey! ¿Cómo te trataron en la iglesia? Los hermanitos. Nunca te va a preguntar ¿Qué hiciste tú? Te va a preguntar. No, pero señor, yo reaccioné así. Yo no ofrendaba, yo no iba a la reunión de oración porque no... Los hermanos no hablan... Ustedes no saben Dios cómo... Yo no te estoy preguntando de ellos, te estoy preguntando a ti. ¿Tú qué hiciste? Número cinco. Resentimiento. Hace ser insensibles al dolor ajeno. Se conoce la historia de José en el libro de Génesis, capítulo 37. Dice la Biblia en Génesis 37, 4. Lo aborrecieron. Tus hermanos. Génesis 37, 11. Dice la Biblia en Génesis 37, 4.